una tal maribel díaz y yo sé que no no le hagas caso pero amigos ya se está pasando de la raya está haciendo cuentas falsas y este y anda pidiendo dinero así que pues es maribel díaz no ustedes ya conocen nuestras redes sociales tanto de alarín como las mías cuando hay algún cambio pues siempre les avisamos por medio del canal así es que sólo tengan mucho cuidado hayan inventado quizás cuantas cosas les pedí que reporten porque los estafadores están están tremendos este mi suegros están en perfecto estado no tienen kobe a mí tampoco nunca me dio comida amigos romulo garcía león vuélveme a pasar tu menú amigo para que lo cheque a ver si agarro alguna idea los que están poniendo su menú para año nuevo yo no tengo ni ni pinche idea que voy a hacer por eso les digo que compartan oiga 183 chismos ciento 125 likes no olviden darle es gratis como dice el bus hasta romper la pantalla y tengan mucho mucho cuidado con este tipo de cuentas mucho cuidado porque son de esos mismos canales que pues que les damos de comer amigos que no tienen contenido y están duri 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 entonces son ellos mismos se los puedo asegurar ya hice no miren la policía cibernética amigos vale para dos cosas para cobrar y para hacerse pendejos siempre pongo mi like muchas gracias a ti a maría inés lores garcía muchísimas gracias pero pues si les quería dar ese aviso también este hay una cuenta amigos o sea es que de verdad llega el momento gracias carmen gonzález mi amigo cha un abrazote hasta boston a wi wi sabe que ella me mandó los panties hasta pakistán y siempre la recuerdo y la quiero mucho y ella se llevó la mayoría de los vestidos que teníamos de pakistán saludos amiga te pinchamos un abrazote hasta boston y pues les comento que hay una cuenta también que igual en todo el tiempo todo el tiempo desde que empezamos hay amigos que yo desde que llegué a méxico carajo o sea se nota que llegué a américa latina duro contra el muro duro contra el muro y hay otra cuenta que ya está hizo un canal o sea ofendiendo díganme si no poner apodos es ofensa o sea o claro que es súper ofensa hizo una cuenta a nombre de palo dinka hueso o sea imagínense nada más este en youtube subiendo pura estupidez de con aladín usando su perfil todo entonces si ustedes pueden ayudar igual a reportar pues pues sí no cumple los lineamientos de youtube y la verdad es duro y duro estar friega y friega entonces ya somos doscientos treinta chismoscientos y 146 likes pues ahí vamos amigos si es ofensa amiga llevaré los vestidos para república dominicana que poca madre que pocos huevos para que los de pakistán entendieran y me extraña porque él tiene más tiempo viviendo acá este inventando cada cosa o sea si él ya tiene acá más tiempo este cómo se llama ella debería de conocer nuestra cultura mexicana y saber y si no le gusta nuestra cultura pues que se regrese a su país este saludos ver cómo estás hasta subiendo vídeos del contenido o sea imagínense nada más no 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 y el otro pues si lo conocí en persona porque a huevo quería que yo fuera a su casa hacer un en vivo chingue 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 y hasta después madres puñalada trapera y eso me lo he callado me lo he callado pero se los quería comentar la verdad hacía el chile pelón estas cosas no se hacen o sea y hablando de una mujer y todo y en todos los canales o sea yo lo vi porque hasta me los pasaban yo lo vi yo me tomaron capturas de pantalla mis hijos del mar lo mandaban o sea de verdad este fernández por hendido pero es que imagínense o sea de verdad que pero de qué o sea dices de que tienen salud que eso es lo más importante pues ellos también tienen su canal o sea yo lo entiendo yo vi ese vídeo de esa cosa les digo yolanda les digo que pocos huevos yolanda verde y el nombre de desembucha no quiero dar yo el nombre no quiero yo dar el nombre en mi canal porque no no se merece no lo merece y al otro pensativo ni lo conozco en persona y este y que mal que mal y del otro pues sí sí lo digo porque mis puñadas muy afectado muy afectado mi suegra llorando o sea eso no se vale no se vale mis suegros ni siquiera mis suegros toda la familia de allá también súper inocente y si no voy a dar nombre amigos ustedes como que no no ese ni lo conozco no tirrancho ni lo conozco amigos no me meto por ahí porque ni lo conozco este pero sólo les voy a decir eso ahí por ahí van de escribir pero no lo voy a nombrar yo porque no lo merece y nosotros todos estamos bien mi familia también están bien citado dejen de chismos dejen de o sea imagínense no no lo tanto de faltarle el respeto a mis suegros pero a mis cuñadas mis cuñadas ni se meten o sea no igual que mis papás mi hijo o sea no se meten con nadie y está duro y duro este y esa cosa no es mexicana porque los mexicanos como les digo no hacemos esas manadas y menos los hombres este y se y ahí inventando o sea historias putrefactas con mis cuñadas es no tener huevos y le marcamos al hijo de su chinga usa le marcamos pero nunca contestó porque bien sabe lo que hizo no sé amigos llega un punto en que sí sí me molestó por ejemplo porque lo estoy recordando en este momento porque les dije hablé con mis cuñadas apenas y les dije oigan pues ojalá este año que puedan venir este ojalá este año puedan venir aquí a mi país para que conozcan la disfruten conozcan este pues la playa lugares la comida y mis cuñadas dicen imagínate si si nosotras que estamos acá que no nos ven que esto que el otro que ya ya te acuerdas de tal pulano la 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 así no pero imagínate entonces hijo le metró otra vez ese coraje y digo que mal que mal y se dicen musulmanes este imagínense eso está bien así es mi querido rómulo así es pero yo amigos no lo voy a nombrar en mi canal definitivamente en él solo que me recordaron mis cuñadas apenas y dije sí que poca y este no lo voy a quemar no no lo voy a decir no voy a decir solo les estoy contando mi experiencia y que me dio mucho coraje mucho porque nada de eso que dijo es cierto ni nada y bueno yo le deseo lo mejor lo mejor porque ya saben que todo se regresa entonces bendiciones que te cures ese corazón enfermo bien no me voy a malgastar me arrugo pero bueno eso fue todo de ese chisme vamos a seguir con otra cosa vamos a cambiar el tema y 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 Ok Voy a que habí ¿Qué es para ese tipo de pie? Hermano No, no, no No lo escuchamos este tipo de cosas Ya sabes Si alguien está hablando las cosas malas Ya sabes que tipo de personas son Entonces ya déjalo y olvídalos Ya la gente mala y buena Si hay todos lados Ok, ok, ok